Que sean dos personas del mismo sexo, no es compatible con el sector. Bueno, y si tú te quedas sin trabajo y si los niños se enferman, ¿quién sería el responsable de la vienda? Eso es como lo que más golpeaba, o sea, esa pregunta yo creo que no se la hacen un hombre. Y me preguntó, ¿tú eres extranjera? Y yo como, sí. Ah, no, lo que pasa es que yo no arriendo habitaciones de extranjeros. En los últimos años se ha evidenciado una importante alza en el valor de las propiedades en arriendo, que en algunos casos llega hasta el 30%, aumento que va de la mano también con los requisitos. Pero, ¿cuándo un requisito se transforma en discriminación? Como muchas familias, Francisco y su pareja se encontraban en la búsqueda de su casa ideal, una que creyeron encontrar en Providencia. Y yo me contacté con la persona porque la arrienda directo al dueño. Me enganchamos súper bien, o sea, muy buena onda. Y yo le dije, no, mira, yo tengo un trabajo estable, más de un año trabajando, mi pareja igual, o sea, él lleva un año en su trabajo también. Y yo digo, él. Y ahí cambió todo, se desconfiguró totalmente. Me dijo, ya, voy a ser violentamente sincero contigo. Mira, lo que pasa es que este sector y la configuración de tu familia, o que sean dos personas del mismo sexo, no es compatible con el sector. Porque acá hay niños, acá hay vecinos que son adultos mayores, hay familias. Supuesta discriminación que no quedó solo en palabras, porque tras la conversación con Francisco, el arrendador de esta casa le envió un mensaje por escrito. Buen día Francisco. Ayer hablamos por la casa Narriendo. Quería informarle que dado el contexto del barrio, con adultos mayores estoy buscando un perfil de grupo familiar distinto al suyo. Barrio tradicional, un barrio de adultos mayores, con niños, con familias. Fuimos al lugar a preguntarles a ellos, a quienes habitan el barrio, qué opinan. Me sorprende, porque soy gay, tengo tres hijos y vivo con mi marido hace 18 años. Porque todos tienen el mismo derecho, somos todos seres humanos. Yo no discrimino en absoluto. Puede haber un cierto tipo de discriminación, pero yo creo que porque mucha gente mayor reside acá, entonces tienen otro tipo de pensamiento, pero no por eso está correcto, o sea, debería ser totalmente lo contrario. La situación escaló, Francisco publicó su caso en Twitter, se hizo viral y finalmente llegó a oídos del Departamento de Diversidad e Inclusión de la Municipalidad de Providencia. Condenamos este tipo de discriminaciones de cualquier manera. Otorgar a la víctima en primer lugar una contención y posterior a eso ofrecer los servicios municipales que nosotros tenemos, que es orientación psicológica, orientación y atención legal. Apoyo por parte de la Municipalidad donde reiteran que en Providencia no hay barrios donde se discrimine por ningún factor personal. Quisimos conocer la versión del arrendador, lo contactamos y esto es lo que nos dijo. Nos estamos comunicando contigo porque estamos haciendo una nota, yo estoy grabando esta llamada, por el caso de un arrendador que quería arrendar tu casa y en la conversación cuando él te manda los documentos tú le respondiste que dado el contexto del barrio te estabas buscando un grupo familiar. No tengo nada que conversar al respecto. Pero te quería preguntar porque la cosa es discriminación, entonces quería obviamente tener tu opinión, tu respuesta. No tengo ninguna opinión al respecto. Pero el caso de Francisco no solo causó indignación en las redes sociales, también dio la posibilidad de abrir la discusión sobre otros casos de discriminación a la hora de buscar arriendo. Según las últimas cifras del Banco Central a octubre de 2022, la tasa de interés de los créditos hipotecarios alcanzaron su nivel más alto dentro de los últimos 10 años. Ese es uno de los factores por los cuales es cada vez más difícil comprar una propiedad y que ha llevado a miles de familias a buscar su nuevo hogar a través de un arriendo. Mamá soltera, de dos niños, uno grande de 19 y una chiquita de 11. Vivo sola con ellos y hace más de, yo diría casi un año que empecé en búsqueda de arriendo porque me quería cambiar del barrio donde estaba. ¿Con quién vives tú? ¿Y vives con dos niños y los papás y se hacen cargo? ¿Y te dan pensión? ¿Piensas a llevar a alguien a vivir contigo? Y generalmente como la pregunta que más dolía era, bueno, y si tú te quedas sin trabajo y si los niños se enferman, ¿quién sería el responsable de la vienda? Eso es como lo que más golpeaba, o sea, esa pregunta yo creo que no se la hace en un hombre. Andrea cumplía con los requisitos financieros con un sueldo que superaba cuatro veces el valor del arriendo que buscaba. Aún así se lo rechazaron. Nunca me lo cuestioné. ¿Cuándo caíste en cuenta que te estaban discriminando? Cuando yo me di cuenta cuando llevaba un año buscando departamentos. Y eso no puede ser. Habiendo departamentos disponibles para arrendar, teniendo las condiciones, no se entendía el porqué. Hasta que me dicen, pero si eres mujer. Y eres sola. Y tienes dos hijos. Y tienes dos hijos. Avisos con requisitos como no se aceptan extranjeros se repiten en las redes sociales. Un obstáculo con el que se encontró Kelly, ingeniera civil que trabaja en un prestigioso centro de innovación universitario y que ya lleva tres años viviendo en Chile. Y me preguntó, ¿tú eres extranjera? Y yo como, sí. Ah, no, lo que pasa es que yo no arriendo a habitaciones de extranjeros. Ya bueno, y al final, para poder estar donde yo estoy, quienes terminaron arrendando fueron mis compañeros chilenos, a los cuales no le pusieron ningún atado. Todo se solucionó en menos de una semana. Encuentro que es injusto. Es injusto porque si estás legal, si estás cumpliendo con las normas chilenas, tanto y más que a veces que los propios chilenos, ¿por qué te tienen que segregar de esa manera? Tres situaciones que llevan a preguntarse requisitos válidos por parte de los arrendadores o simplemente discriminación. Dentro de los requisitos, se pide en primer lugar que la persona tenga capacidad para poder pagar la renta, que es lo que nosotros buscamos. Por sus creencias, su religión, creo que esos no son factores por los cuales se puede discriminar a alguien. Todo el mundo tenemos derechos fundamentales y estos derechos fundamentales guardan relación con el respeto a la igualdad ante la ley. Entonces no pueden existir discriminaciones en atención a género, en atención a orientación sexual, ni por ningún otro motivo que no sea objetivo, que no sea legítimo, y por tanto existe una clara vulneración a las garantías constitucionales. Ante este tipo de casos, se puede interponer un recurso de protección para pedir la revisión nuevamente del postulante, para evitar requisitos que traspasan los límites y se convierten en factores de discriminación, cuando el motivo del rechazo es en la nacionalidad, la orientación sexual o la conformación de la familia. Pero que te digan que no, porque eres una persona gay, no, no está bien, no se siente bien. No porque seamos una pareja del mismo sexo, no porque seamos una madre soltera o un padre soltero, son familias distintas a las del resto. No hay que desagregar a las personas, que hay que entender también el trasfondo de esa persona, que de pronto es una mamá soltera, un estudiante que viene a pasar un buen momento acá en Chile, que sean un poco más abiertos. Pero tenemos que entender que hay distintos tipos de familias y ya no podemos estar discriminando por familia tradicional o las otras familias. Yo creo que ya ese término deberíamos como eliminarlo de nuestro vocabulario.